Espacio Sonoro Pintar una paloma se hace con facilidad El pintar una paloma negra se hace con facilidad La única dificultad pintarle pico y que coma bien Espacio Sonoro Pintar una paloma negra se hace con facilidad La única dificultad pintarle pico y que coma bien Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Tres cosas tiene la Habana que no las tiene Madrid Tres cosas tiene la Habana que no las tiene Madrid El morro y la cabaña y verlo barco venir Pintar una paloma negra se hace con facilidad 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 Gracias.